Continuamos con más información. En Tiquina, la autoridad binacional del lago Titicaca, además de autoridades de gobierno, la Embajada del Perú, inauguraron un laboratorio de peces con el propósito de evitar la extinción de estas especies. Estamos en el municipio de Tiquina, donde hemos sido partícipes de un convenio que se formó con las autoridades peruanas y la autoridad binacional del lago Titicaca, un convenio que creará laboratorios para la creación de especies en el lago Titicaca, esto debido a su extinción de algunos peces que habitan en este lugar. Este laboratorio contribuirá en el mediano y largo plazo a la recuperación de la biomasa de los recursos pesqueros, pero tiene un elemento muy importante y también es el de fortalecer institucionalmente a instituciones de nuestro estado, como lo es el IPD Pacú y nuestro Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. La idea es aquí traer reproductores del lago Titicaca, adaptarnos ahí para hacerles la investigación y aquí está la universidad y aquí necesitamos articular investigación. En el municipio de Tiquina se inauguró un laboratorio para la reproducción de peces que actualmente se encuentran en peligro de extinción. Este proyecto va hacia el norte y al sur del TDPS, porque aquí somos dos países que nos unen el lago, que nos une la cultura y que nos unen ahora los carachis, los mauris y los suchis, así es que yo creo que todos a comer sushi a todo y a comer carachis, se ha dicho. Con una inversión de más de 190 mil bolivianos, la Autoridad Binacional del Lago Titicaca inauguró un laboratorio de reproducción de las especies íticas nativas del Lago Titicaca, ubicado en el centro piscícola Tiquina, Bolivia. Esto con el fin de reproducir artificialmente carachis, bogas, suchis y mauris. Este laboratorio fue implementado para reproducir anualmente un millón de larvas o alevinos destinados al poblamiento y repoblamiento de los lagos Titicaca, Arapa, Uruuru y Popo en Bolivia y el Lago Umayo en Perú. Este es el laboratorio donde producen y crían peces, podemos encontrar desde muy pequeños hasta medianos, un laboratorio que contará con otro en Perú y se estima una inversión de 30 mil dólares, veamos que contiene el laboratorio. Ahí tenemos las larvas, de 4 a 5 meses tienen estas especies y ya están aptos para poder sembrar en el lago. Estos ya están completamente adaptados al medio cautiverio. Primera etapa, vamos a alimentarlo, vamos a mantenerlo como más o menos simulando a su medio ambiente. El siguiente paso es la biología reproductiva, entonces en eso, en la biología reproductiva, vamos a practicar el desove, igual desarrollo milenario y cría larvaria, hasta que salgan las nuevas especies. El laboratorio ocupa un área de 120 metros cuadrados con material noble que cuenta con salas de incubación, producción de alimento vivo, sala de cría y estanques para la recepción y adaptación de reproductores capturados en los diversos lagos del sistema hídrico. Los laboratorios son parte de las medidas para preservar uno de los sistemas ecológicos más importantes para Perú y Bolivia, razón por la cual consolidaron alianzas estratégicas para evitar la extinción de peces. El peligro de extinción se debe a tres factores. Uno, la contaminación. Dos, la poca conciencia de pescadores y comerciantes quienes acuden a este lugar. Tres, la sobrepesca. En aproximadamente 60 años, algunos medios reportan la extinción de por lo menos 20 especies. En la actualidad, el pejerrey está sobreexplotado y el caraqui en agotamiento. Recibimos datos preocupantes respecto a la población de especies cícticas nativas de nuestro lago. Algunos datos que en un periodo de 32 años, el volumen de extracción de especies habría disminuido en un casi 90% y de 23 especies registradas, en la actualidad solamente registramos 8. Muchas de ellas en peligro aún de perderse. Las principales causas que están afectando la cantidad de los recursos pesqueros del lago Titicaca, Arapa, Umayo y Lagunillas, es la debilidad de los programas de control y vigilancia, la competencia y depredación de las especies nativas por las especies introducidas y la contaminación. Es decir, que si antes se pescaban 7.000 toneladas, ahora no se pescan ni siquiera 1.000. Y esto realmente es la consecuencia de toda una sobrepesca, de una falta de control y vigilancia. Y esto sucede en Perú y Bolivia. Son miles de familias peruanas y bolivianas que viven de esta actividad milenariamente. Y consideramos que es el momento oportuno para hacer el mayor esfuerzo y lograr tener proyectos que en 5 o 6 años o un poco más, revertir la situación. El lago Titicaca es un ecosistema de vital importancia para el desarrollo de las diversas poblaciones de peces, del cual en los últimos 37 años han extraído alrededor de 117.000 toneladas de pescado. De ellas, el 57,1% corresponde a especies nativas y el 42,9% a las especies introducidas.